Reddit pregunta, Reddit, ¿alguien realmente ha matado a otro ser humano? ¿Cómo fue? Solo respuestas serias. Soy un terapeuta respiratorio, somos los que quitamos a las personas del soporte vital, no es para todos. Mi papá, tenía leucemia y estaba en coma inducido y sus órganos comenzaban a fallar y a infectarse y simplemente no podía soportar verlo así, no lo hubiera querido, sé que no quería que lo hiciera, tuve que firmar un documento donde la última línea literalmente decía que si las máquinas están apagadas, morirá y acepto esta responsabilidad, lo firmé, tenía que hacerlo, no podía soportar verlo sufrir, te quiero papá, te extraño. Maté a mi papá indirectamente, cuando tenía 20 años, 25 ahora, mi padre y yo tuvimos una discusión, estaba teniendo problemas con el abuso de oxicodona y luchaba contra la ansiedad y la depresión, en el argumento le dije, ¿por qué no vas a tomar unas pastillas? No eres tan idiota cuando las tomas, bueno, él las tomó, mucho más de lo que debería, y yo no lo sabía, no lo sé, llegué a casa del trabajo, fui a despertarlo a cenar, estaba frío y tenía vómito en la boca, más te vale creer que me culpo por lo que le sucedió. Atropellé a alguien con mi auto, estaba con mi familia yendo de compras de navidad cuando tenía 16 años, estaba conduciendo, estábamos en la Interestatal en una zona de mucho tráfico, recuerdo haber visto a alguien caerse del auto a nuestro lado, nunca olvidaré el ruido que hizo el auto cuando golpeamos a otra persona a más de 70 metros por hora, resulta que, en realidad, se había parado frente a otro automóvil y lo golpearon en mi carril, no es que realmente marque la diferencia, pero probablemente ya estaba muerto antes de que lo golpeara, no es la experiencia ideal de compras navideñas. Así que mi inglés no es tan bueno, pero mi primo dijo que necesitaba poner esto aquí, así que aquí estoy, yo era un soldado en el ejército de México, me uní al ejército cuando tenía 18 años en 2007, no fui a la universidad para obtener un diploma, pensé que iría a unirme al ejército y proteger a mi país de los carteles de la droga y los rebeldes y terroristas, la primera vez que maté a otro humano fue en 2007, a finales de año, mi grupo estaba destinado a allanar una casa que se creía que tenía un alijo de armas, dinero y también para almacenar cocaína que debía enviarse a los Estados Unidos, la redada ocurrió a las 3 am, la casa tenía dos pisos de altura, atravesamos múltiples lugares, no creo que no se esperaran porque tenían armas, pero no respondieron rápidamente cuando los golpeamos, el chico que maté no tenía más de 15 años, todavía me jode la cabeza pensar que maté a un niño, la última muerte que recuerdo antes de irme, era mi amigo, pero era un traidor, les contaba a los carteles cuando veníamos, les decía lo que sabemos sobre ellos, lo hacía porque le pagaban, lo que hizo fue que murieran muchos de mis amigos y camaradas, descubrimos que nuestro trabajo consistía en arrestarlo y le metí una bala en la cabeza, escribimos en el informe que nos había disparado y que no teníamos más remedio que disparar, sin embargo, lo que pasó en verdad es que, fuimos a su casa en ropa normal, tomamos cerveza, cuando abrió la puerta, sonrió y nos dijo que entremos, lo hicimos, le disparé en la cabeza, nunca me arrepentiré. Arranqué a un niño para jugar videojuegos y también ir al laser tag, dijo que no quería, pero apliqué una buena cantidad de presión para poder convencerlo, más tarde esa noche tuvo una convulsión y murió, no me había dicho que era epiléptico, supongo que estaba avergonzado, nadie nunca me culpó y, para estar seguro, él cargó con la responsabilidad, pero me sentí horrible por años. Probablemente maté a varias personas mientras servía en el ejército de los Estados Unidos, 2003-2012, digo probablemente, porque no es como si me detuviera para comprobar si tenía pulso, dicho esto, no se parece en nada a la mayoría de las películas, no había culpa desgarradora o un sentido justo de victoria, en muchos sentidos, es anticlimático, especialmente con un arma, una contracción del dedo y listo, creo que, al menos en la guerra, la parte más traumática es la falta de emociones abrumadoras, todo lo que le han dicho que debe sentir algo significativo, como la primera vez que se enamora, cuando esas emociones no surgen, puede hacerte sentir que hay algo mal contigo, lamento haber tenido que apretar el gatillo, pero eso tiene más que ver con las viudas y los huérfanos que podría haber creado, también sé que si no hubiera apretado el gatillo primero, ellos lo habrían hecho, realmente no lo hace correcto o incorrecto. Tenía 18 años y acababa de recibir mi licencia de conducir hace poco, así que estaba buscando alguna excusa para conducir, así que aproveché la oportunidad de salir y obtener comida para gatos de la tienda, incluso si eran las 11 pm, donde vivían mis padres era en el campo, así que no había muchas luces en la calle, así que confiabas en las luces delanteras, estaba llegando a casa y estaba haciendo 60 en un 55 y cruzando una pequeña colina cuando de repente frente a mi veo a un chico parado en el carril con toda la ropa oscura solo mirándome, no tuve tiempo de reaccionar y lo golpeé de frente, rodó fuera de la camioneta y perdí el control, creo que porque el herván se desplegó o porque tal vez había sacudido el volante, y me fui al bosque en el lado izquierdo y rodó por una colina sacando árboles y todo, la camioneta hizo su trabajo por suerte y me protegió de la muerte, pero realmente me golpeé, corté y sufrí una conmoción cerebral leve, perdí el conocimiento por un momento y cuando llegué estaba en la parte inferior de esta pequeña colina y tuve que subir a cuatro patas colina arriba, señalé el primer auto que vi y por suerte se detuvieron y llamaron al 911, desafortunadamente, el tipo murió en la escena y nadie pudo entender por qué estaba parado en la calle, por supuesto, estaba histérico y me sentía tan culpable, me llevó mucho tiempo incluso querer volver a ponerme al volante y aún más querer conducir de noche, fue un proceso de lucha mental para mí, tuve un TEP del incidente y tendría el sueño una y otra vez donde lo vería por una fracción de segundo y me despertaría aterrorizado, estaba tan cerca de la casa de mis padres que tenía que pasar por ahí todos los días y me daban escalofríos, incluso volviendo a visitar el sitio o la escena y me da escalofríos, cuando finalmente condujera por la noche, sería demasiado cauteloso y, a veces, vería algo en el camino y me asustaría, 11 años después, he superado el trauma y puedo conducir bien, pero aún lo recuerdo. En Afganistán, fuimos responsables de varios enemigos muriendo, uno de los cuales creo que yo estaba detrás del gatillo, nos dirigíamos a un sitio de construcción, y recibimos un aviso de que nos llegarían desde la línea de árboles, me ofrecieron el lugar del artillero en el vehículo del CO, y no estaba dispuesto a perder esa oportunidad, a medida que avanzamos por la carretera aproximadamente 15 mph, soy el único arma que mira hacia la línea de árboles, miro hacia otro lado por un segundo, y el CO dice por los auriculares, señor, atento todo el tiempo, línea de árboles, acaban de dispararnos un RPG, miro por encima, efectivamente, un tenue rastro de humo, había navegado bastante alto sobre nuestro vehículo, afortunadamente, el punto desde donde nos dispararon ahora era visible en la línea de árboles, empecé a abrir fuego, fui solo yo durante unos 30 segundos antes de que se unieran las otras torretas, una vez que se llamó al soporte de emergencia, llegó ahí en unos 5 minutos, sobrevoló la línea de árboles, como dijo que informaron de dos personas que huían en una motocicleta honda, uno de esos tipos estaba muerto o muriendo en la parte trasera del remolque, señor, esa muerte es tuya, se sintió asombroso, estaba tan emocionado de haber sacado a uno de esos tipos del campo de batalla, una persona menos, solo un mes o dos antes, estaba en una patrulla a pie, y perdimos un gran soldado en un hied a uno 200 metros de la base, después de eso, estaba completamente loco, decidido a sacar la mayor cantidad posible de ellos, principalmente para mantener a los chicos que habíamos dejado a salvo, cuando no tienes que mirar al enemigo a los ojos, lo hace mucho más fácil, pero si lo haces, los deshumanizas tanto como puedes, eso, y la idea de que podría haber salvado indirectamente uno de los suyos, es lo que me ayudó a aceptar lo que estábamos haciendo allí, la guerra es el infierno, la mía fue por decisión, pero sentí que personalmente había hecho el acto, el primer año de la universidad, un grupo de amigos y yo habíamos planeado salir de campamento para el fin de semana del día de los caídos, en el último minuto, cambié los planes para ir a nadar y quedarnos en la casa del lago de mi familia, porque las camas, y la televisión y esas cosas, la primera noche dentro del agua, decidimos nadar hasta el medio del lago y simplemente pisar el agua y reír y chapotear, después de un rato, todos nadamos de regreso al muelle y yo era el penúltimo delante de Tommy, Tommy nunca salió, regresé pero no pude encontrarlo en ningún lado, no teníamos teléfono en la cabina, así que después de que corrí colina arriba, corrí descalzo por el camino de grava hasta la carretera principal y luego a la casa de vecinos más cercana de una forma muy, llamaron a la policía y, al final, los bufos lo encontraron a unos 12 pies del final del muelle, me culpé horriblemente por el cambio de nuestros planes, me senté aturdido durante el funeral mientras sus padres me mentían acerca de cuanto Tommy esperaba durante semanas el viaje de natación, dejé de ir a mis clases de honor y bebí y me metí en un estupor de opo por el resto del semestre y fracasé en la universidad, seguí abusando de mí mismo durante dos años hasta que finalmente conseguí ayuda con mi depresión. Hace unos años conducía a casa desde el trabajo en una tormenta de nieve, el viaje del trabajo a casa fue de aproximadamente 54 kilómetros, alrededor de las 10.30 pm y probablemente alrededor de 40 grados con un fuerte viento, un hombre salió a la carretera frente a mí, estaba fuera del alcance de mis faros pero logré captar el brillo de algo, años de conducir ese camino aprendí a reaccionar rápidamente a las pequeñas cosas, los ojos de los ciervos u otros animales reflejan la luz, me las arreglé para deslizarme en la vía y me detuve golpeándolo ligeramente ya que no se movió, se metió dentro del auto, oliendo fuertemente de alcohol y a través de los insultos me dijo que necesitaba llegar a Yodmister, una ciudad a una hora en automóvil de mi ubicación, le dije que no conducía a la ciudad, pero que lo dejaría en el bar motel de la pequeña ciudad en la que vivía cerca, llamada Chauvin, lo hice y en el camino me dijo que necesitaba ver a su hija y que no podía esperar, no tengo idea de por qué, pero estaba claramente borracho y helado, así que acepté, lo dejé en el bar en el que entró y conduje la casa, varios días después supe que había regresado poco después y se congeló a un lado de la carretera, estaba tratando de llegar a la ciudad para ver a su hija en el hospital, ella murió el día que lo hizo, no fue realmente mi culpa, pero siento que al menos debería haber hablado con la gente del bar antes de irme a casa, solo quería llegar a casa lo antes posible porque el clima estaba empeorando. Yo trabajo para el ferrocarril, he matado a tres personas en mis 12 años en el ferrocarril, dos fueron suicidios, esos realmente no me molestaron, sin embargo, el que realmente me afectó fue golpear a una familia en un cruce justo antes de navidad, las carreteras estaban heladas y no podían detenerse a tiempo, mi tren golpeó el centro del automóvil en el lado del pasajero, matando a la madre al instante, los hizo girar y volcó el auto fuera de las vías, los dos niños y el padre se fueron de con heridas leves. Llego un poco tarde a esto, pero realmente solo tengo que sacar esto de mi pecho, realmente no tengo a nadie con quien hablar sobre esto, este agosto estuve involucrado en un accidente automovilístico donde un peatón salió corriendo delante de mi auto y murió, honestamente, es una de las cosas más desafiantes que me ha pasado, hay cosas sobre esa noche que nunca olvidaré, como el sonido de mi auto impactando con él, o simplemente todo el vidrio que estaba en todas partes, siempre recordaré el nombre de ese hombre y que el 8 de agosto a las 9.29 pm lo maté, la peor parte es que la primera vez que recuerdas todos los días que fuiste responsable de la muerte de otra persona, tu corazón se hunde en tu estómago, la gente trata de decirme que no fue mi culpa e hice todo lo que pude, pero eso no me ayuda en absoluto, todo lo que pienso es que si no estuviera conduciendo, él todavía estaría vivo, también estoy realmente paranoico sobre las personas que cruzan la calle, no en un cruce de peatones, cada vez que lo veo tengo un pequeño mini ataque de pánico dentro de mi cerebro, es algo que nunca olvidaré. No estoy seguro si estás contando la guerra, si no, disculpen, en el momento en que sucedió, me sentí abrumado por las emociones encontradas, estaba feliz porque era parte del club, el primer grupo de personas que mató mi equipo era un equipo de mortero iraquí y estaban bombardeando activamente la base en la que vivía, que era la misma base en la que estaba mi hermano, por lo que el incentivo para matarlos estaba absolutamente presente, realmente no comenzó a procesarse hasta tal vez 5 meses después, comencé a sentarme a fumar y pensar en ese día, recordando como se veían cuando miraba sus rostros retorcidos con sus cerebros colgando, agujeros en su cuello, sangre seca por todas partes, luego pensando en como se veían en sus fotos de identificación, fue muy difícil para mi procesar porque habíamos perdido a tanta gente que me sentí dividida entre la satisfacción de saber que reduje enormemente su mano de obra y su capacidad para atacarnos, pero al mismo tiempo seguía pensando en como venían todos allí. Una familia, tenía una madre y en un momento era un niño indefenso que solo quería vivir y encontrar su lugar en el mundo, acababa de tener a mi primer hijo mientras estaba desplegado, durante este tiempo de mi vida también estaba absolutamente convencido de que iba a morir ahí, así que pasé cada tiempo de inactividad contemplando como sería cuando ya no sea consciente de mi mismo porque no existo, que será como no saber que estoy aquí, no tener emociones, simplemente me fui, la idea de que rasgué a alguien de la existencia al olvido es la parte más difícil. Hace 14 años, yo tenía 12 años, estaba montando una bicicleta en el parque con amigos, un amigo mío me retó a un juego de gallina, íbamos a conducir directamente hacia la calle, y el primero de salirse de la calle se convierte en una gallina y pierde, cuando me acercaba a la calle, pisé los frenos antes de la acera y un automóvil se acercaba a la curva que se desvió porque pensó que yo iba a la calle, fue un anciano quien golpeó un poste y resultó gravemente herido. El auto estaba a punto de incendiarse, así que mi amigo y yo lo sacamos del vehículo, le dijo a la policía que no era mi culpa, que se desvió porque pensó que iba a cruzar la calle, pero que me detuvieron, el hombre murió al día siguiente en el hospital, todavía me sacude un poco darme cuenta de que lo causé debido a un juego estúpido con un amigo, nunca volví a andar en bicicleta hasta el año pasado. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.